Devolverle la seguridad a las familias de O'Higgins es una de las tareas primordiales que nos encomendó el presidente Piñera. En ese sentido, contento con el trabajo que estamos haciendo en conjunto con nuestras policías. El año pasado ya pudimos disminuir un 3% el índice de delitos en la región, pero esto es una batalla constante y hay que seguir invirtiendo en tecnología, hay que seguir trayendo carabineros a nuestras calles para darle más seguridad a las familias. Así que en ese sentido, contento con este proyecto que beneficia a cinco comunas, en este caso Coinco en particular, es una de ellas que por primera vez hay elementos de tecnología donde se van a implementar siete cámaras de seguridad con televigilancia, que es lo que busca precisamente darle más seguridad aquí a la gente de Coinco. Nuestra comuna se beneficia con este gran adelanto, digamos, que nos va a permitir en el fondo tomar de mejor manera el tema de la delincuencia, que es un tema que está a nivel país, digamos, que nos ha abordado y para nuestra comuna, a pesar de ser muy pequeñita, yo creo que nos va a servir tremendamente de apoyo y de coordinación en conjunto con carabineros. Nos llena de orgullo hacer de una de las comunas, a veces de lo pequeñas que somos, poder contar con la presencia del intendente en este proyecto tan importante para nosotros, digamos, en temas de seguridad pública y que además yo creo que nos va a ayudar un montón para poder seguir trabajando. Un gran adelanto para nuestra comuna, que nos viene a colaborar, a apoyar en todo nuestro sistema de seguridad ciudadana, que ya Coincuna, siendo una comuna tan campestre y tan bonita, está ya viéndose empañada por estos delitos. Así que creo que es un gran aporte para nuestra comuna y gracias a la gestión municipal y del gobierno regional, estamos sacando adelante esta noble tarea. Muy importante y muy útil, o sea, sean de mucha utilidad pública y lo hagan bien los vecinos, no las distribuyan, no las hagan tiras más que nada. Mucha seguridad, brinda todo, en todas las partidas van a estar colocadas por los puntos PIC de la comuna. Intendencia Región de O'Higgins. Sigue nuestras redes sociales. Instagram, Intendencia.O'Higgins. En Facebook, IntendenciaO'Higgins. Y en Twitter, arroba IntendenciaLBO. O en la web, en www.dellibertador.cl. Gobierno de Chile.